Os voy a enseñar, os voy a dar una pequeña explicación de algo. Hoy tenemos de menú, tenemos bacalao. ¡Bacalao es sabina! ¡Es muy rico! Mira, os voy a explicar. Hoy tenemos bacalao tostado con blandada. He ido a un comercio y he comprado bacalao. ¿Os acordáis que días atrás os enseñé el bacalao que venía nuestro, que era de Finlandia, que era buenísimo? Bacalao noruego. Mirad que bacalao. Aguanta el tirón. Mirad que bacalao. Pero eso es una pala de pádel. Esto es bacalao auténtico, puro. Bueno, pues hoy he ido a mezclar y había una oferta. Las 7 euros es el bacalao. Tonto de mí, tonto de mí que he comprado ese bacalao. Pero al venir a mi casa, noto la diferencia. Mirad que bacalao. Ah, claro, hay que mirar. Pon los trozos abajo y ahora mirad. Uno es bacalao y el otro no. Esto es el bacalao que yo he comprado. Y este es el bacalao que yo tenía. Sí, el color, pero bueno, ahora os lo acerco yo para que lo veáis. Pues lo voy a poner así para que veáis la diferencia entre un bacalao y este es un abadejo, que no el bacalao. Vale, quítale ahí. Quita la pala. Vete a lavar. Pero bueno, déjame que lo enseñe. Que lo voy a enseñar yo, te estoy diciendo. Espera, déjame que termine la explicación, por favor. Dame un poco de placer y saber. Mira, este que lo venden por bacalao, es negro, no tiene ninguna señal y esto es un abadejo. Y lo venden por bacalao. No habría que denunciarle y meterle a la cárcel. Este vale 6 euros y este vale 20 y tantos. Y este, mirad qué pinta tiene, como una serpiente, lo ve, se aprecia. No, se aprecia porque ahora es lo que te estaba diciendo. Es que ahora yo lo acerco para que veas la diferencia. Ala, pues ya a Isabel lo acerca. Uno es bacalao, de 20 y tantos euros, y el otro es de 6. Pero los dos se venden por bacalao. Trampa, trampa, trampa. Cabrones, cabrones, cabrones. Eso es trampa, lo sabías, ¿no? ¿De qué la pasa en el brazo? Nada. ¿Qué te pasa en el brazo? No, pero no tiene nada. A ver, les voy a enseñar que desde aquí se ve mucho mejor. ¿Veis? A ver, sí se ve. ¿Se ve? Ese es el bacalao y el otro es negro. Eso sí es un bacalao. Y el otro de al lado es un abadejo. Eso es un abadejo. Eso es un abadejo. No tiene pintas y el otro es más verde y tiene pinta. ¿Lo veis? Bien. Ese es bacalao. Lo venden como bacalao, pero ese no es un bacalao. Ese es un abadejo. Este sí es un bacalao. Dale la vuelta para que le veas. Este sí es un bacalao. Daos cuenta cómo tiene pintita. Este sí es un bacalao de Noruega. Acordaos que lo abrimos aquí delante de vosotros. ¿Qué ves? Entre uno y otro. Bien. Pues cuando veáis oferta de bacalao. ¿Qué quieres? Cuando veáis una oferta de bacalao a 7, 8, 10 euros en el mercado. Hacenle una pirrueta. Hacenle pirri, pirri, pirri. Porque te están engañando. Te lo están vendiendo como bacalao cuando no es bacalao. Es un abadejo. Igual yo estoy engañando hoy a mis clientes. Porque estoy diciendo que pongo bacalao. Cuando debería de poner abadejo. Pero como a mí me han engañado, pues chico, sigue la comba. Yo engaño. Y cuando me venga a Hacienda y me diga cuándo he ganado, también le vuelve a cañar a Hacienda. A ver. O sea. Púchame. Pero el problema es que encima te lo venden, que ha sido mi error. No penséis que yo lo he hecho a propósito. Porque esto te lo venden totalmente congelado. Y como viene con una capa de hielo, pues no lo aprecias hasta que le quitas y le deshielas. Y cuando le vas a deshielar, luego ves que te han engañado, que te han vendido una cosa que no lo es. Ya, pero cuando tú lo estás comprando a ese precio, tienes que saber que no es bacalao. Debería de saberlo. Claro, ¿qué te piensas? Que es que te lo están regalando por tu cara bonita. Hombre, si es un comercio. Lo bueno es caro. Y cuando te ofrecen duros a pesetas, algo pasa. Y tanto. Que no hay nada más que tramposos en España. En España y en todas partes. Ahora, ¿quién tiene que vigilar eso? El que va a comprar, no. No tenemos una policía que la pagamos. Coño. Que vaya a la policía, haga lo mismo que yo, compre, compruebe y le meto una multa. Y diga, no señor, usted ponga ahí Abadejo. Es de la familia del Mero. El Abadejo es de la familia del Mero. Pero no es malo. ¿Por qué vamos a decir que es malo? No es malo. Pero no es bacalao. No, lo vamos a usar para hacer la ablandada. Usaremos el bacalao como plato principal y el Abadejo lo vamos a usar para hacer la ablandada.